Castilla-La Mancha registra en el primer semestre de 2014 un mayor número de muertes que de nacimientos según un estudio del Instituto Nacional de Estadística. Se produjeron 9.765 defunciones frente a los 9.083 alumbramientos, un saldo vegetativo negativo con una diferencia de 682 personas. Yo creo que Albacete está envejecida de la misma forma que están envejecidas todas las ciudades de España progresivamente cada vez más. Yo creo que sí, que Albacete tiene mucha gente mayor, pero bueno, eso también es bueno. Pues sí, se va a envejecer porque se va anotando ya, ¿sabes? A no nacer niños, vamos, pues, a ser más viejos. En comparación con las estadísticas del año anterior, se han registrado un 2,9% menos de nacimientos. Las defunciones, sin embargo, han aumentado un 5,1%. El porcentaje de personas que llegan al altar también ha aumentado en un 0,1% respecto al 2013. La gente de nuestro alrededor, todos están teniendo niños, pero gente así de nuestra edad, amigos y eso. Lógicamente, los hijos dan muchos problemas económicos y no quiere la gente tener hijos. Tienen más tarde e incluso no se casa, sí. El INE explica que los primeros meses del año se caracterizan por sufrir mayor mortalidad y los últimos por tener un repunte en la natalidad. Por ello, se espera que al finalizar el año el saldo vegetativo sea positivo. Gracias. 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 porque parece que sí está viniendo a un grupo de apoyo